Bueno, y el tema de redes felices o felices redes contra la realidad fatal. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos ahorita en el mundo de redes sociales, que es casi creo que estamos en el celular. El otro día vi que estuve cinco horas en el celular en la semana y dije, no, bye, lo tengo que dejar. O sea, son cosas que ya vivimos por el celular, por las redes sociales y muchas de esas veces la realidad, las cosas que ponemos en redes no son la realidad. Estas dos personas la semana pasada estuvieron en Trending Topics en Estados Unidos porque uno es papá y la otra es mamá. Heather y Bobby no son juntos con pegados, son separados. El papá es número uno en TikTok, más de 400 mil seguidores, salía con sus hijas bailando, no bailando, diciendo, no diciendo y resulta ser que un día de la semana pasada amaneció suicidado, o sea, se había suicidado. Y contrapeso con Heather, que también Heather, la queen blogger mommy of the year y cosas así, en cuestión de que era la mamá perfecta, en este año también en sus redes aceptó que tenía depresión y alcoholismo y lo empezó a poner como en su storytelling ahí de la red social, pero tuvo 18 meses de estar en rehab y ahí fue su recaída y también se suicidó. Dejaron niños de por medio, unas cuestiones tristísimas, pero aquí tocamos el tema, ¿por qué? Porque la mayoría de las veces en las redes sales feliz y contento, tenemos muchos ejemplos aquí en Oleón, tenemos muchos ejemplos de Estados Unidos, incluso nosotras a veces subimos cosas que a lo mejor subes y que realmente eso no está pasando. O sea, o, ay, acomódale aquí y, ajá, mi hijo no sé qué, mi yo no sé qué, y al final tú estás agotada o estás triste o estás, ¿verdad? Y no es la verdad. Entonces, ¿qué, esta delgada línea del peligro y hasta dónde? Porque aquí en estos dos ejemplos fue el suicidio. ¿Tú qué opinas, Indira? Yo voy a sonar como tía conservadora. La verdad es que a mí cada vez me tripea más ver a tanta gente con este frenesí de la gratificación inmediata que decíamos que provocan las redes sociales, que es vivir a través de los likes, los views. El seguidor. Sí, además de cosas cotidianas, porque al final del día cada quien tiene sus canales, incluso de trabajo. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo que informarle a la gente. Para mí es una manera de comunicarme, de transparentar, de enseñar incluso ciertos temas que son muy complicados de lo que hago en mi trabajo. Pero fuera de eso, yo sí me doy cuenta que cuando quieres reflejar la cotidianidad, las redes están hechas para que todo sea bonito y todo sea feliz y todo sea alegre. O bien, caigas también en, bueno, voy a mostrar mi tristeza y mi complejidad, como en este caso el alcoholismo o ciertos problemas que tengo, pero que al final también la conversación es muy dicotómica. Sí. O sea, es a favor o es en contra de ahí el término del hater o del que odia tu contenido o el que lo ama porque pues ya, no sé, le parece muy maravilloso escucharte. Pero no hay una conversación real. O sea, para mí siempre todo es dicotomía. O quién está del otro lado, lo conoces o no, quién es. Y llega un momento en el que dices, bueno, a mí de qué me sirve estar comunicando esta cotidianidad si no se valora como la realidad que es. Y en realidad se puede malinterpretar, se puede, lo dejo a expensas de los juicios y las opiniones también de los demás que, insisto, son de amor y odio. No hay intermedios, no hay una escala de grises en realidad. Y lastima eso tu bienestar mental, tu salud mental. Al menos esa ha sido mi experiencia con las redes sociales. O sea, si yo no pongo una línea entre el trabajo y la cotidianidad y no le pongo límites a la cotidianidad, yo sí percibo que te puedes envolver. Sí, te puedes envolver. Y al rato cualquier comentario o cualquier situación, eso es como un moderador de tu salud mental, un moderador de tus emociones que no puedes ni siquiera manejar, incluso aunque fueras a terapia o aunque fuera. Es complicado. Y pienso que ahora con mucha facilidad la gente le entrega su información a esas empresas de redes sociales y a esas personas a las que no conoce. Y no sé qué tanto, digo, cada quien también habla como le va en la feria. En mi feria sí ha sido tener que proteger de cierta manera mis emociones. ¿Qué has protegido? ¿Y tu privacidad? Mis emociones. Y que van en función de eso, de mi privacidad, de mi cotidianidad. Vaya. ¿Eso no lo publicas tú? No, normalmente no. Normalmente me enfoco en el trabajo, en los temas, en la agenda. Pero lo otro sí me he dado cuenta que cuando he hecho mis intentos de, bueno, pues es que a lo mejor sí es importante que sepan, no sé, qué comí hoy, ¿no? Que quiere tener otra cosa que no sea el trabajo. Sí, pero lo que se provoca no son conversaciones constructivas para mi persona. O sea, yo no le veo una construcción, una mejora, algo que me aporte. La verdad es que no. Por eso digo, cada quien habla como le va en la feria. Y en mi feria yo sí tengo que proteger mis emociones a partir de no entregarle toda mi información, de mi cotidianidad, no de lo que la gente merece y necesita saber, sino de mi cotidianidad. Hay gente a la que no conozco y enfrentarme quizá a cosas que también puedan, eso, es como darle un poder a alguien de manipular tus emociones. Y yo pienso que eso. Lo estás diciendo súper bien. Eso no está bien para las personas, pienso. Sí, yo creo que las redes son grandes instrumentos cuando los usas. O sea, ahí están para que sean tu instrumento, pero no te debes de convertir en el instrumento de las redes. Y aquí hay algo muy importante y hay que decirlo. Ya estamos hablando de gente que muere por suicidio. Antes no se hablaba. Y entonces, en este caso, morir por suicidio, decidir terminar la vida, me parece tristísimo. Hay que hablar, ¿qué lleva una persona a ese paso irremediable? Es muy difícil decirlo, ¿verdad? Pero luego, aquí las redes. Bueno, estas personas son gente muy mediática, muy pública, muy conocida. Y nos toca, ojalá, después ver qué los llevó al suicidio, porque es demasiado importante hablarlo. Porque le sucede a gente todos los días que no es mediática, famosa. Dicen que porque venía un foreclosure de su casa, o sea, le iban a quitar la casa. Era algo económico a Bobby. Y entonces salen las hijas. Imagínate, desgarrador, porque todos sus seguidores le empezaron a preguntar, oye, y el pésame y todo. Entonces, pues las hijas tuvieron que salir con las que salía en el TikTok antes bailando. A decir, mi papá se murió por temas económicos, lamentablemente. Sí. Pero nunca contó esa parte de la historia, como estamos diciendo. No, contaba. En el TikTok. Salía bailando y con lentes tipo... No dormía por la angustia, ¿verdad? Es que imagínate, incluso una foto tan sencilla de comida, cómo es que las personas... Es más, los restaurantes ya te hacen el emplatado especial para que tú le tomes una fotografía. Hacen la decoración para que la gente se tome fotografías. En los eventos sociales, ahora ya incluso está el apartado especial para que la gente haga ahí su fotografía, o ahí se haga el video, mucho pensando en función, casi como si tú fueras el productor de una película. Y como productor... Y se haga sonriendo, o sea... Y como productor, productora de tu propia película, entonces decides qué mostrar. Pero naturalmente, al menos yo lo observo así de bote pronto, y veo que la gran mayoría del contenido no es para que las personas tengan algún tipo de prejuicio malo sobre ti. Es para que lo tengan bueno. ¿Quieres que sea bueno? Sí, claro. Es para... Ay, mira, yo cuido a mis hijos y... Soy perfecta. Sí, aquí estoy con mis hijos, ¿no? Ay, mira, qué bonitos los bebés y... Pero al rato, si tú ves la misma escena, digamos, como en un zoom out, como si hicieras otra producción, vas a ver a una mamá clavada en el celular y los niños y las niñas desatendidos totalmente. Bueno, y eso es otra cosa. ¿Qué es primero el huevo o la gallina? O sea, ya estás muy metido en redes como ellos. Ella vivía de eso. Ella vivía de eso. Él, yo creo que también, como muchos, tienen la esperanza de monetizar sus publicaciones, ¿verdad? ¿A qué precio? ¿Al precio de la vida? No, resulta que, ¿qué fue primero? Porque ella prácticamente fue de las iniciadoras de los blogs, ¿no? Este, y de los contenidos, ¿cómo llevar contenidos? ¿Qué fue primero? Su necesidad, algo que ya traía ella, este, muy profundo, esta necesidad de expresarse, este, y luego hacer públicas todos sus, este, pensamientos o lo que sea, este, o sea, o le ocasionó la depresión estar tan pública, ¿no? Es un super buen punto. Según entiendo yo, ella ya viene de una situación de salirse de su comunidad religiosa que es muy fuerte, este, mormona, se sale de la comunidad, se revela, luego, luego aún en un trabajo previo, este, la corrieron por sus contenidos, ¿no? O sea, y ella se dedica luego a esto y descubre algo que después tiene tanto seguimiento, pero, pero, o sea, ¿qué fue primero? ¿Qué, qué te orilla a publicar tanto antes de, ah, mira, me está cayendo de esto, vive mi familia o lo que sea? O sea, ¿qué te orilla a publicar tanto? ¿Qué te orilla a, a, este, a salir tanto en las redes? O sea, ¿cuál es el precio? O que le estás dejando de ejemplo a tus hijos, porque también, como dices tú. Hablemos de los hijos luego, ¿no? Sí, no, sí, porque estás, o el papá también, es que es papá y mamá. Sí, sí, sí. Papá y una mamá, entonces, te estás grabando todo el tiempo, no sé qué, tal, los niños ahorita están metidísimos en el YouTube Kids y en el no sé qué. Desde muy chiquito, estoy hablando de YouTube Kids de los chiquititos y entonces se creen que el Ryan este que sale, el tal. Oye, y el otro día mis hijas estaban hablando de Ryan y yo, ¿quién es Ryan? Yo dije, un niño del colegio, pero yo no he escuchado a Ryan. No, mamá, el YouTuber y yo, oye, pero hablaban como si fuera Ryan, ¿verdad? El amigo de ellas y yo, pero porque ya están tan inmiscuidos en estar en esta, en este mundito de, este niño, niño Ryan, de verdad, desde que tenía cuatro años, lo hicieron un YouTube Star, es de los primeros, de los número uno. Entonces, el niño ya ahorita ya creció, ya tiene 11 años, pero lo sigues viendo bebé o no bebé, tú puedes ver todos los videos y dices tú, y es un emporio, viendan hasta juguetes de Target, en, en, de él. Entonces, pero el niño tú lo ves y luego hay historias en que los niños ya grandes dicen, no era feliz haciendo todo eso. Mis papás me pusieron a hacerlo porque gané dinero, porque tal, y salí en tal show y no sé qué, y de ahí las que salieron con él, en las hermanitas estas. Monetizaron, niño simpático, y hoy el niño simpático tiene que ser simpático siempre. Es que son las consecuencias de no poner límites, porque al final las, las adicciones no solamente son hacia las drogas, la gente también se puede hacer adicta a las redes sociales, y al rato eso es, dejo que, que las redes sociales me dominen a mí, en lugar de yo poner límites. O sea, no vamos a satanizar ningún hábito. Te convierten en su instrumento. Sí, porque al final del día, como dices, Sofía, pues están monetizando, es una, es un ingreso, que digo, todo el mundo tiene que ver la forma de, ¿verdad? Y si tienes talento para eso, qué bueno. Bueno, pero si no le pones límites, sí puedes convertirte en un adicto de, de las redes sociales o adicta, y segundo, puedes tener consecuencias emocionales más complejas de las que de por sí ya tienes. O sea, también es cierto que quien tiene una condición emocional, todo le puede afectar, hasta hacerse usuario, usuaria, no sé, de tomar café todos los días. Al final, somos una, somos un ser humano que siente. Entonces, hacernos conscientes de eso significa a nadie, a nada ni a nadie, darle el poder de manejar mis emociones, mis propias emociones. Y pienso que muchas de esas personas, si no ponen límites, desbordan todo eso, entregan ese poder y al final todo lo que están, todo lo que leen, todo lo que están retroalimentando, incluso lo que hacen, puede afectarles a ellos, a ellas, a sus familias. Entonces, sí es importante hablarlo, porque claro, estos son casos extremos, tampoco estamos hablando de la gente que, no sé. No, pero ha pasado mucho, muy seguido este año, la modelo esta que se tiró del piso en Nueva York, también un día antes estaba posando así de que, no sé qué, y se suicidó también. Pero últimamente que estamos hablando de salud mental y de cómo hay que priorizar, bueno, también en nuestra salud mental debe de estar esto, y no caer en los excesos o los abusos del uso de las redes sociales. Y esto que decimos es que fingía estar alegre. No, es que quizá el momento terrible fue ese momento en que toman ese y hacen ese paso, ¿no? ¿Cuál, cuál? Es que no entendí. Ese momento, o sea, quizá se filmaron, estaban contentos. ¿En ese momento? Sí, pero la enfermedad mental todavía nos deja muchos misterios por resolver. Y que resulta que en el momento en que fueron llamados a cometer el acto, este que no tiene marcha atrás, lo hicieron y lo lograron. Y fue, alguien lo explicó aquí una vez, y me parece que nos puede a lo mejor también hasta dar algo de consuelo a los que quedamos, ¿no? Este, que es como un infarto. En ese momento, este, tienes este llamado en la enfermedad mental, en esta depresión que te aborda, que te sobrepasa, y haces algo y en un instante ya no estás. Entonces, es durísimo. Ni redes, ni nada. Hay que estar muy pendiente, hay que hablar también sobre, este, estas, porque todo sucede en la cabeza, ¿eh? Este llamado está aquí. Hay que hacerle caso a la persona que lo sienta, y hay que pedir ayuda. También, como hace rato que decíamos, deberíamos de también, este, tener una lista de asociaciones que ayudan a gente que no sabe a quién acudir, porque esto no nada más le sucede a estos famosos. No, no, no. Y las redes, mira. A todos. Las redes al final, pues mira, aquí quedan las redes de ellos, ¿y qué? ¿Verdad? O sea, yo sí creo que, y después de las redes, ¿qué? Nada, silencio. De la vida, ¿verdad? Entonces, ahí sí que, a los que están adictos a las redes, digo, nos gustan las redes a todos, pero sí vivir por las redes y estar así, este, yo sí creo que es mejor ser neta, hablar con la verdad y decir, porque las niñas, por ejemplo, de este papá, desconocían esa parte del papá. Entonces, las protegían. Sí, pues, vidas falsas van a provocar o crear información falsa. Gracias. 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 Gracias.